Con gran interés, madres de familia del Distrito Trujillano de Huanchaco se congregaron en la Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social para participar en un taller de emprendimiento llamado Mujer con Punche. Durante el evento, organizado también por el programa Juntos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, algunas mujeres compartieron sus expectativas. Aprender un poco de emprendimiento, tal vez se van a animar a poner un negocio. Sí, así es, a poder emprender juntas todos y darnos las manos una a la otra. Por ejemplo, ¿qué negocio te ocurriría? Básicamente podría ser emprendimiento de ropa o tal vez también emprendimiento básico de comida. Por ejemplo, me gustan todos los talleres, pero quisiera saber más sobre el jabón, cómo hacer jabón líquido, ¿no? Algo así, quisiera saber, ¿no? Y entonces es para mí un privilegio de estar acá porque es mi primera vez en programa Juntos. El objetivo es instruir a mujeres en temas de finanzas y negocios, estrategia que se espera replicar en otras provincias de la región La Libertad. Sí, estamos identificando por distrito y por provincia. Ya a nivel regional, un promedio de 600 hogares son los que tenemos más o menos identificados. Me imagino que hay muchos más, sino que estamos empezando por grupos pequeños, ¿no? Para que puedan poco a poco ellos recibir este tipo de talleres. Pero sí, estamos poco a poco abarcando más provincias. Esperemos ampliar un poco más a aquellos lugares más alejados, pero estamos en ese proceso. Se espera que toda la información que recibieron sea productiva con miras a tomar la iniciativa de empezar un negocio que signifique un respaldo para sustentar los gastos del hogar.